El Hombre Vertiente originalmente lo hicimos para la Expo de Zaragoza, que fue la primera expo del agua que se hizo en España en el 2008. El trabajo ahí, de alguna manera, tenía que hacer pensar o hacer reflexionar a la gente acerca de la problemática del agua que está viviendo el planeta, como recurso escaso y como falta de distribución. Entonces, bueno, el primer Hombre Vertiente tenía un poco ese lugar, en lugar de contar una historia que hiciera pensar a la gente en el tema del agua. Bueno, la idea fue justamente darle un sentido más completo al show, sacarlo un poco de la idea de hablar, de tener la temática del agua únicamente y de hacer otras historias diferentes. La historia acá narra los mundos y universos de un artista en el cual él trasciende esos mundos conviviendo con sus propias creaciones, contra las cuales lucha y contra las cuales tiene que encontrarse y a la vez poder descubrir el camino hacia su obra. La gente queda muy sorprendida justamente de cómo es ese relato, cómo es ese viaje a través del show. Hay cosas que nunca vio, hay muchas ideas nuevas, muchos inventos y se fascina, sobre todo los más chiquitos. Hay padres que vienen con sus chicos de 8 años, 10 años y es increíble lo que sucede y la conexión que tienen con todo lo que está sucediendo porque es muy visual y tiene un ritmo muy atractivo.